¡Ello! ¡What up, mi gente! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más al canal Yo soy Lavadón, el valenciano, ¿cómo estáis? Precios, precisas Hoy, estaba teniendo un día un poquito tristón Un poquito que he dicho, ¿con qué me levanto el ánimo? Y claro, ¿con qué me puedo? Que dices, Lavadón, estoy mal, ¿qué puedo hacer? Y he dicho, voy a ponerme a reaccionar a la reina del cuarteto Señoras y señores, Eugenia Quevedo Con Aún te quiero en vivo La banda de Carlitos Papá, yo, yo, no sé, nos ponemos todos ready a bailar ¿Cómo lo hacemos? Me dijo la vecina Te preguntaste por mí Me dejaste flores Al perro se las di Sé que te interesa Un 70-30 No tengo 70-30 en el bar No hay 70-30 En el oficial tenemos bar oficial En el canal Solo, solo para los cuartetos, chavales ¿Hay bar oficial en el canal solo para los cuartetos? No, te imaginas Estaría bien tener un 70-30 Yo, los cuartetos, yo creo que a partir de ahora Hay que hacer una religión de que la reacción Tiene que ser de pie Tiene que ser de pie Básicamente O sea, si reaccionamos cualquier cuarteto Y más si es de Eugenia Tiene que ser de pie ¿Crees que me interesa? Si me dejaste de seguir Sé que te hiciste una cuenta Tú mueres viéndome feliz Prefiero estar sola Que se les clava las mentiras Que me dices Si no creo en el amor No es porque quise Te di todo y tú por nada Lo vendiste Estoy más cortada Madre mía ¿Cómo canta? Eh, chavales Eugenia cantando esta canción Eugenia cantando a un te quiero Eugenia cantando a un te quiero, chavales Qué barbaridad es esta, tíos Qué barbaridad es esta, gente O sea, qué locura es esta, tíos Qué locura es esta, tíos Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, eh Qué barbaridad, tíos Cuando admito que te pienso Tu recuerdo no es bonito Es un lamento Si te odias porque en el fondo no te quiero Tú eres la rata Yo soy bajita Lo de su cine cloro lo quita Ni aunque te bañes con agua bendita Una mujer como es con lo que necesitas Sé que no tienes cura Es más malo que COVID Más malo que COVID No te lloré Cómo lloraron a COVID ¿Cómo dice? Ya borré todas las fotos Estoy muy juguetón, tío Estoy muy juguetón, claro Es que no sé cómo reaccionaros el cuarteto Bailando así de pie Porque tengo que parar No puedo estar bailando Bueno, bueno Por cierto, los forbídeos del cuarteto Poco se habla de cómo los he mejorado Voy, en vez de reaccionar vídeos en YouTube Y hacer contenido Contenido en general Que era contenido Voy a ponerme Voy a abrir una escuela de baile Aquí en Españita De cuarteto Yo creo Le veo más futuro que las reacciones Ya borré todas las fotos Este pernés me curó Con un cuartelazo te olvido Y con dos consigo algo mejor Es que esto fue lo mejor No Te deseo lo mejor No vengas pidiendo perdón En el perdón de Dios Prefiero estar sola Que ser esclava de las mentiras ¿Qué me dices? Qué buena Por cierto ¿Qué me dices? Qué buena es Eugenia Poco hablamos Poco se habla Poco se comenta El flow de Eugenia Eugenia, hermana Eugenia, hermana Has enganchado a un español al cuarteto Eres la culpable Qué buena es, chavales ¿Qué me dices? Si no creo en el amor No es porque quise Te evito Digo por nada Me volviste Estoy mejor sola De vez en cuando Ademito ¿Qué te pienso? Tu recuerdo No es bonito Es un lamento Si te odias Porque en el fondo Te quiero Bailame el mambo Yo voy Yo voy a un concierto De Eugenia Quevedo Uno Acabo sin respirar bien Porque ya me estoy ahogando De bailar Dos Me vuelvo crazy O sea Yo estoy Te lo represento Voy a Córdoba Argentina Gente de Córdoba Grandes por el apoyo Estoy con mis 70-30 80-20 Depende de cómo Me pille el día Y estoy ahí Y me hace Eugenia Quevedo Así Me hace así, chavales Estoy así De repente Me vuelvo O sea Yo me vuelvo loco O sea Yo me vuelvo loco O sea Histórico Mira el chaval este Mira el chaval este Que pasito se ha hecho Este paso es legal En el cuarteto Este paso Si esto es legal Dios Mira, mira, mira El chaval este Ha pegado un salto Ahora os lo enseño Ha hecho así Dios Es que hace Algo así Ha pegado un salto Que a lo mejor Me rompo el ligamento cruzado de la rodilla Puede ser Pero necesito hacer ese pase Mira, mira Ahora, ahora Se viene, se viene Mira ¿Ves? Ha hecho así O sea Está haciendo Histórico Histórico Histórico, chaval Histórico Hostia Ojo el paso a patada Este es fácil El forbidden patada El forbidden patada Es el sencillo Ese es Ese es el amateur Yo te estoy tirando más forbidden De Te quiero estar sola Que seas clave Las mentiras Te me dices Si no creo en el amor Pues porque quise Te di todo Y tu jornada Lo mentiste Estoy mejor sola De vez en cuando Ademito Que te pienso Tu recuerdo No es bonito Es un lamento Si te odias Porque en el mundo Te quiero Si te quiero Bye Pero bien lejos Yo estoy love Con Eugenia Chavales Yo Yo lo de Eugenia Lo de Eugenia Es histórico Lo de Eugenia Es histórico Bro Estoy Cuando hay Bro En mi vida No para de decir Bro Nunca había hecho una ración De pie Así como estoy haciendo Esta No está teniendo sentido Eso es punto número uno Punto número dos Lo de Eugenia Es histórico Yo necesito Ver en directo a Eugenia Y hacer esto Que estoy haciendo aquí Pero en directo Y sin una cámara Que a lo mejor Me pondría todavía Un poquito más playful Incluso Mira aquí Mira Pero lejos No 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 Lo de Eugenia Es histórico Lo de Eugenia Es histórico Lo de Eugenia Es histórico Increíble Eugenia Chavales Increíble Eugenia Increíble Eugenia Ya he hecho el cardio De la semana Por cierto Madre mía Estoy muriendo Increíble Lo de Eugenia Chavales Increíble Sí señor Hasta aquí la reacción Si te ha gustado Dejate tremendo like Y suscríbete Sobre todo Suscríbete Para apoyar al canal Yo soy el Agadón El valenciano Nos vemos en un próximo vídeo Que va a ir la vida Como sea que lo más bonito Que tenemos Te quiero Chao